Esto es una noche para la historia del freestyle. Y estamos en León, Guanajuato. Esto es FMS México. Pon la mano arriba. King Clan, suéltalo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? En tres, dos, dos. Yo, yo, yo. Que empiece el videojuego. Vamos a empezar, aquí hay fuego. Le gané porque no es muy bueno. Ya no me dan ganas de jugarlo de nuevo. Game over. ¿Quién te nombró? Créeme que ese aquí no fui yo. Lo que te nombró y que nunca respondió fue la chica que dijo que te tocaba el avión. Pero bueno, eso lo que provocó es que te lo repitieran en bastante ocasión. Pero yo lo que hago es real. Yo provoca porque mi boca es de profesional. Así que mándame tu ubicación y que me subes. Pa' que veas como tengo ya esto para que veas aquí. Esta es la shit en el beat. Mándame tu ubicación y te la comes como el Uber Eats. En estos tiempos tan violentos yo me comporto como John Travolta en el coche. Y voy platicando con otro fantoche. Y lo siento, pero siento el tope sobre el coche. Esa escena la hago en el conjunto. Yo los junto, los cuatro elementos, y formo un sexto que no es de texto, sino de esto donde la clavo como el baloncesto. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! En 3, 2, 1... Yo, yo, mira cómo vine pa' matar. Esto es como lo que yo vine para perjudicar. No es un matrimonio el que tienes con el rap, pero yo soy el amante y los vine a separar. Ey, ey, esto te da en tu madre. Así que de esa mierda no hables. Tú puedes hablar conmigo, cobarde, porque yo soy Darth Vader, yo soy tu padre. Entonces, cállate, esto es solo invento. Pero para que mejor no digas babosadas, no me importa que seas el MVP en la jornada. Tú eres un cuento, solo es un cuento de hadas. Pa' que entiendan, esta es la composición. Yo te voy a dejar a ti en estado de off, porque este es un estado de reposición y tú te vas en reposo el día de hoy. Pa' que veas cómo yo cambio las imágenes. Este es el demonio, yo lo convierto en Los Ángeles. Vine para poner las imágenes. Al igual que Da Vinci sigo coloreando todos los márgenes. Son imágenes que estallo. Yo soy la bomba molotov cuando batallo. Ey, ey, esta es una explosión. Le arranco con la mano y le destripo el corazón. Oh, ruido, 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 ruido fuerte para Dominic. Ahora sí, vamos con el hard mode. Inicia Dominic. Quiere ver esa mano arriba de todo el mundo. Suéltalo, esa mano arriba. DJ King Clan, suéltalo. Eh, 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 eh. León, León, cuéntale. DJ, ah, ah, ah. Yo vine pa' romper esta línea. Para que entiendas que esto te arruina. No eres capaz de romper esta rima. Por eso te mato y es debut y despedida. Me voy. Yo soy la fuerza y voluntad. Por eso es que es la adversidad mi rap. Tú quieres estallar al igual que un volcán. Pero te tiras un pedo y es lo máximo que das. Por eso es que yo le pongo los colores. Para que veas que los míos son mejores. Yo siento resistencia porque lo tengo en el cerebro. Tus colores se ven sobre blanco y negro. Este es un insecto. Por eso es que el aplasto. Pásame te micro y te enseño cómo hacerlo. ¿Quieres hablar de nombres? Te hablo de eso. Pues Wos no se llevó tu respeto. Así que cállate. Porque solo eres pose. No me importa si todos te conocen. Tú eres el diablo. Eres maligno. Yo soy como Jesús. Mi puesto es digno. Así que ten. Yo te quito de tu asiento. Por eso es que hago que esta fluya. Yo lo arroyo y hago que se escabullo. Le quito del trono. Arrancando la corona tuya. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Ruido fuerte para Dominic! ¡Jarbón y asesino! ¡En 3, 2, 1! ¡Chao! Soy el torero pa' que te diga ole. Pero tengo el capote. También tengo los presos y te doy los pesos. Porque después de esto te llevas un billetote. Que te hacía mucha falta porque tu rap no vende. Y eso es lo que a ti es lo que más te ofende. Porque nuestra vida es muy distinta. Yo soy el que da la clase mientras él se va de pinta. Por eso tenemos esa posición. Porque tú te crees de la oposición. Pero el ser igual del resto, igual al del montón. Y yo te arresto pero soy un matón. Aquí no hay discusión. El disc lo gano yo. Te dejo una disculpa pa' que veas combinación. La hago en el control como The King of Fighters. X bola, bola y te saco del cypher. En esta carrera no es de obstáculos. Porque yo los quito todos con los tentáculos. En la editorial yo te edito mal. Porque ya te veo como es que te evito para caminar. No vas a salir en silla de ruedas. Cuando está el Mahuel Asensino su pandilla es la nueva. Tu estilo me da hueva, estilo que renueva. Estoy en el micrófono, sálvese quien pueda. Tiempo. Ruido, 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 ruido. Ruido. León, haz ruido. Vamos a ver si es cierto. King Clan, suéltalo. Vámonos en... Empezamos en el inicio. Cuando no había nada. Cuando no había un principio. No había casas. No había edificios. No estaba el freestyle. Solo estaba ir rapeando Mauricio. Eso fue lo que pasó real. Cuando vieron que yo empecé a hacer algo sin igual. Muchos se quisieron colgar. Como no estuvieron en el inicio. Querían ponerme mi final. Pero saben que yo en mi municipio. Desde el inicio siempre he jugado limpio. Por eso es que yo en el micro. Saben que estoy desde el inicio. Porque me mantengo en mis principios. Último. ¿Entendiste o te lo digo más despacio? Tu cabeza porque no tiene destreza. No. Ten cuidado porque esto es la gentileza. Pero no te confundas. Esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Ya va a terminar. Verás como mi flow si vino a germinar. No me hables de inicio en la toma principal. Sobre todo si en la Red Bull me robaste la final. Así que cállate. Esto es lo que hago aquí. Yo si me paro soy todo un alguacil. Mato de un solo tiro. Haz MVP. Este es el inicio y lo convierto en su fin. Para que vean. Esto es lo que se acaba. Al final no es un bueno para nada. Esto es como una mala novela que pagan. Porque va a morir al final de la temporada. Último. Este es lo que pasó. Es lo que pasa la generación. Este es el inicio. Ahora llego yo en la FMS. Soy el inicio del hip hop. Tiempo. Ruido, ruido, ruido fuerte para Dominic. Dominic, 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 Dominic. Siguiente ronda inicia Dominic. Asesino, 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 asesino. Ahora sí. Estás listo Dominic. Jurado. Listos. Porque Guanajuato está listo. Pon la mano arriba. ¡Bien! 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 ¡Bien fuerte! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo te enseño de cultura de freestyle. Yo estoy en la cultura donde la gente aquí está. Por eso en la tarima mato al campeón mundial. Porque esto es cultura general. Mi cultura son los cuatro elementos. Tu basura son cuatro intentos. No estás a mi altura y eso saben que no es cierto. Lo regreso en la basura porque ese es su puesto. Yo soy la cultura del hip hop en cada evento. Por eso es que yo me paro y represento. Yo soy la cultura que hay en las batallas. Por eso yo le gano con la fuerza de los mayas. Váyase de aquí. Esto es cultura. ¿Qué hago? Mira como yo te pongo a hacer de una vez el buen rap. Pa' que veas como yo lo pongo al revés. Poniendo, dando vueltas de cabeza como skate. Soy contra cultura lo que no está en las noticias. Soy la cultura de lo que ves que apenas inicias. Tengo símbolos que tu mente no descifras. Más o menos me llama la cultura egipcia. ¿Entendiste lo que digo con esto que dejo? Es como lo que hacen los autores plásticos con la pintura. O con la escritura. Eso es cultura. Como los cuadros y la escultura. ¿Entendiste o no estás a mi altura? Yo vengo aquí a darte para darte rimas con la alta altura. Porque yo soy como alta costura. No estás a mi altura. Soy muy cool y te rompo tu postura. ¿Entendiste o no? Te lo digo ya. Soy el que viene experto en la materia. Estuve aquí desde el inicio como enciclopedia. O sea que mi cultura podría llamarla la cultura sumeria. ¡Oh! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido! DJ King Clan. ¡Súbelo, súbelo! ¡Sí! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Yo soy el ingenio. Rascale a esa lámpara a verse. Así se te sale el genio. ¿Sabes? Yo me llevo el del milenio. Y tú tienes la inteligencia. Más o menos como Eugenia. Ya nada más. No sabes encajar. Dices que tienes ingenio. Mi estilo suena genial. Me reviento en la instrumental con el potencial. Tu presencia solo es como inteligencia artificial. ¡Oh! Como inteligencia artificial. Pero mi poesía, mírala. La tuya se encuentra muy vacía. ¡Oh! Cuando improviso todo el día. No es ingenio. Es métrica. Con ingeniería. ¡Oh! Con ingeniería para toda la gente. ¡Sí! Tú eres ingenioso porque huyes de la muerte. Pero yo no soy. Yo lo hago de frente. Tú eres ingenioso. Yo soy inteligente. ¡Sí! ¡Oh! Tú eres inteligente. Es de los que es un sabelotodo siempre. Pero no me importa. Yo estoy con la gente. Sé que el aprendizaje es de forma permanente. Es la referencia. Yo soy un ser que sobrevive con inteligencia. Porque asesino cree que todo es con violencia. Y la calle nos enseña que esto es supervivencia. ¡Oh! La inteligencia hizo bombas biológicas. Hizo balas y también la bomba atómica. En lo científico, eso fue la bacteriológica. Y el ingenio hace que desafiemos a la lógica. A la lógica. Lógico. ¿Qué te gano yo? Dice que es ingenio, mas nunca se lo ingenió. Yo le hago así. No porque no la entendió. Esta es la tuerca del robot que en Red Bull te ganó. ¡Oh! Sí, sí. De Red Bull que ganó y te fascina. El ingenio es el que domina. Me meto la inteligencia y te meto con morfina. Luego te doy la sobredosis de adrenalina. ¡Oh! De adrenalina, pero al final se te acaba. Esa rima ya fue pasada. ¡Vámonos en 3, 2, 1! Yo, yo, vaya así que eso lo convierte en más de adrenalina. Fuiste muy inteligente y lo dejaste. ¡Oh! ¡Claro! Eso no es inteligencia. Tú ganas con tu mente. Yo gano con resistencia. ¿Cómo me tira que lloré y que me dio un infarto? Que lloré peleando, pero si caigo me levanto. Si tú le tiras al internacional siendo que perdiste en cuartos, significa que de inteligente no lo tienes tanto. ¡Oh! Te queda uno. 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 Ok, ok. ¡Vámonos en 3, 2, 1, 2, 1! Que yo perdí en cuartos. Tú lloras en tu cuarto. No eres para tanto. Yo caigo y me levanto de la internacional. Que yo perdí en cuartos. Y aún así me puedo burlar desde el nuevo campeonato. ¡Tiempo! ¡Ruido! 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 Quiero ver esa mano arriba. Estamos presenciando un batallón. Toda mi gente de León. Todo Guanajuato. Porque sé que hay gente de todos lados de Guanajuato aquí. Esa mano arriba. ¡King Clan! ¡Suéltalo! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo es? Quiero escucharlos a todos. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! It's up! ¡Oh! ¡Uh! Vine pa' cobrarme las que me debía Cinco putas Pero bueno, cabrón Esto es lo que la gente ya quiere ver Dice que es el campeón y quieren ya verlos caer Guanajuato, para mí esto es un placer Hoy vine para cumplirles el sueño Esto se te pasa por esto o aquello Te enseño de empeño que yo te pongo el sello Ahora te ha tocado el chile de acapulqueño Tómalo de una vez el asunto Porque yo he ido a Nesa y he estado en el punto Y tú no, tú sí fuiste a Acapulco Recuerda que tú fuiste y te pusiste todo puto Oh, ruido, 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 ruido Ruido, ruido fuerte Asesino, tres, dos, uno En Acapulco me codé con una gente muy escasa Estuve en el hotel y no fui pa' la plaza Yo sé que a ti no te despedaza Claro, sé que estuviste en el barrio Si yo fui quien te recibió en su casa Oh, cómo no voy a saberlo Ahora de eso, ¿quieres tú mantenerlo? Todavía llorando por la final Es como tu nivel no lo ha podido superar Sigue todo igual, sigue llorando Dominic, por favor, ¿hasta cuándo? Siempre hablando del tongo Gáname con barras, eso es lo que te propongo Ahora dice que eso le complace Y después se sale todo de la base Y aunque no estás sónico Hácelos de facis Disfruto eso Ama trabarse Lo sabemos todos Sabes que te jodo Siempre llego de este modo Del que te incomodo Porque yo en el micrófono No soy monotono A ti te dejo como en un monocromo Te corto con mate Te pinto con plata rata No te va a alcanzar Con el flow que maltrata Dices, tú eres de los que se quejan de esa pata Y no te preocupas por los campesinos que matan ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido! Segundo minuto Libre Inicia asesino DJ King Clan Tienes el fuego León está prendido Quiero esa mano ahí Quiero esa mano ahí ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Quiero escuchar a todo el mundo ¡Vámonos en tres! ¡Dos, uno, tres! Suena bam, bam y subo al ring Cuando llego aquí siempre haciendo fin Para que vean como soy el que es como los 50 Siempre mantengo en swing Suena blam, blam y te parto en el ring Bam, bam y te parto aquí Podría ser de tu clan, clan Porque yo también soy el king ¿Entendiste lo que digo, amigo? Siempre haciéndolo así, así Te dejo ya contaminado Como si fuera la sífilis Yo voy siempre brillando Y sin usar blin, blin Yo perdón donde piso Estilo Billie Jean Todo lo entiendes Flow que te prende Estilo que te sorprende Rap que te vende Estilo que siempre llega Y que se ofende Ahorita como te estamos oyendo Creo que de que vaya la God Level Ya se están arrepintiendo Pero me voy tendo Ahorita ya te lo pegas Para que veas como somos Estilo ya bajo jerra Porque ya sabes Para que llegue este hijo de perra Me lo voy a llevar de una vez En un viaje por tierra Porque si no Va a perder en el vuelo Lo que pasa Cuando Mau llega De clavar pony Las tenazas Dominique Yo soy colibrí Te la pongo como Ginobili Driblando, driblando A todos los enemigos Aquí te mato Call me free Queda una más No ves que con el Dominique Ya eso no importará más Vamos dando siempre Con esto que te vas Tú eres como Michael Jackson A pantallas que es pa' delante Y vas pa' atrás Ruido, 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 ruido Ruido fuerte Viene el round de Dominique En 3, 2, 1 De la gente que asesinan Claro que me siento mal No me siento orgulloso Del peligro de mi ciudad Pero tienes que acertarme el Mau Que yo soy de Acapulco Yo sí conozco asesinos de verdad Tú solo eres ficción Dime tú que vas a hablar Dices tú que mi nivel Que no lo puedo superar Y de la final de Red Bull Cómo no voy a hablar Si me sigues bajando la virada Y yo te bajo la moral Hey, mal, mal, mal Dices tú de la hot level ¿Qué estás diciendo? Yo no espero a que me lleves Pero sí que me vas a cargar Con los jueces Y si te cargo yo ¿Qué? ¿Me dejas tu puesto en la FMS O se te arruga, puto? Eso es lo que te aclaro Mira cómo yo con cada barra Apunto y acaparo Este dice que es muy rudo Se siente muy malo Pero hoy no vi dos sonicos Se quedó sin disparos Mira cómo vengo a matar a este villano No me importa que se sienta bueno Si es un fulano Lo bueno de que tengas ojos separados Es que cuando cruza la calle Siempre ve hacia los dos lados Último Última Y ya se me va La verdad Lo que este dijo No estuvo tan chido Solo presume ser el mejor Que se ha parido Aunque no digan nada Cuéntensela Porque es asesino ¡Tiempo! Ruido, ruido, ruido Ruido, ruido Este güey Que mejor ya no ladre Siempre hablando del puto avión Móntalo y chinga tu madre A mí la verdad me da igual Que diga que soy irresponsable Pero en el meet and green ¿Quién fue el que llegó tarde? Es que estaba cogiendo Con tu puta madre Y ella le gusta Que le des sin piedad Ah, tú dijiste Chinga tu madre Pero ya que la digo yo No es de verdad Habla de que es de Acapulco Pero vaya que mediocridad Y que hipocresía Porque hace años Que no vas a tu ciudad No voy a mi ciudad Pero vengo en la tuya Y te gano También te gano aquí Y te gana en todos lados Cuando uno dice Chinga tu madre Todos saben que es una madre imaginaria Tú no lo sabes Pinche mal mexicano Mal mexicano tú Que siempre nos dejas mal Imagínate que soy yo A los que ves en la internacional Imagínate que soy yo Así en la God Level Por fin vas a poder rapear Como se debe Imagina que soy yo Cualquiera en la internacional Entonces me puedo reír de ti Cuando te vi llorar Dice que yo decepciono A cada rato Como tú los decepcionaste Al no atraer el bicampeonato Yo también los decepciono Y los pongo muy mal Aunque mi gente dice que no Y te van a responder así igual Tú los has decepcionado Y los has decepcionado muy mal Porque cada año Les prometes Que ganas la nacional Pero no se los prometí Vámonos Vámonos En 3, 2, 1 La nacional de ganar Yo no se los prometí Pero vine para acá Para poder ganarte a ti Y al igual En la internacional Yo no fui Pero eso me da igual Porque yo te mato aquí Te mato a ti Te mato aquí Qué bobo Mira como te mato en el globo Gánate el lugar en FMS En Olden Ground Así son estos pendejos Todos quieren en la mano Todos quieren en la mano Y yo te lo doy Por eso es que demuestro Que aquí estoy Porque ya demuestro Todo lo que hice Y si yo no estoy En tu puta liga Es porque no quise No, no, no Es porque no quiso Es porque no llego Con el pyme al compromiso No te hagas pendejo Eso se remedia Y por eso fue que llegó Nuestro amigo En Ciclopedia En Ciclopedia En Ciclopedia Soy como él Porque aquí me saco la verga Entienden Yo soy como en Ciclopedia Más viejo que tú Y yo soy aún más leyenda Aún más leyenda Yo aquí te respeto Se saca la verga Eso esto en el libreto Él se la saca Yo se lo meto En la competencia En el complemento Te va completo ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este loco? ¿Vieron como siempre Le gritan aunque hable a lo tonto? No importa Yo sí me comporto Yo no soy como ustedes Que aquí solo están Porque cobran poco ¿Qué por qué cobra un poco? Mira este pendejo Debe de estar loco Si él vino de Acapulco Y díganme si no cobró coco Cobró un ceviche Y un par de cocos Y un par de cocos Y a tu hermana Y de Acapulco Yo te traje empanadas Sí Vámonos en 3 2 1 ¿Qué dice este bro? Que allá en Acapulco Dice que fue y me vio Es mierda lo que les contó Que me encontró vendiendo cocos Y ya saben quién los compró Yo los compré Y la panza te moví Por eso es que de allá me salí Él para que siga recordando Su tierra originaria Cada que viene aquí Se monta en la banana Monta en la banana Eso va a decir Que huevos para estar aquí Contra el MVP Que huevos para ni siquiera Batallar aquí Y que el mejor del mundo Se la escriba contra mí Se la escriba contra mí ¿Pero qué dice? Si este solo siempre pierde Con aprendices Siempre he sido su ídolo Estoy en su sonido En su cabeza Parezco sus audífonos Esa mierda ¿Qué? No es bueno Este es mi ídolo Yo el fan de John Lennon Pa, pa, pa Lo mato en el terreno He matado al mejor De todos los tiempos Sí, pero tómatelo despacio Que llegas para Mesa Y yo te saco descalzo Eres fan de John Lennon Pero yo te paso Que estoy escuchando Gelta es Kelta Y me llamo Charles Manson Como Charles Manson Eres gente muerta Pero hoy estás escuchando Puras barras buenas Dice que está escuchando Gente muerta Yo soy el fantasma Que en el alma te entra Que en el alma te entra Yo soy un fantasma Que te da sopa de letras Porque saben que aquí ya perdido Es el sexto que lo mato El sexto que se va a sentido El sexto que se ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, ruido! ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Asesino! ¡Ruido fuerte para Dominic! 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 ¡Ruido fuerte para Dominic!